Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Investigadores de los Estados Unidos estudian un gen que acelera el Alzheimer en Jalisco. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, se reunió esta mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar bastantes temas de seguridad y proyectos clave como el tren eléctrico de Guadalajara. En más de la información, un hombre fue asesinado a lazos en la colonia Santa Margarita, en Zapopan. Sujetos armados llegaron y le dispararon sin mediar palabra. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación tras los hechos ocurridos en la colonia Santa Margarita, en Zapopan, en donde un hombre fue víctima de una agresión directa de arma de fuego al filo de la medianoche sobre el cruce de la avenida Santa Margarita y Paseo de la Arboleda. De acuerdo a lo señalado por las autoridades oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública de la ex Villa Maicera, se movilizaron hasta las confluencias señaladas para verificar un reporte realizado a la línea de emergencia 911, en el que se alertaban las autoridades sobre una serie de detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada. A su arribo, se entrevistaron con una mujer, quien refirió que se encontraba en un convivio familiar, cuando varios sujetos portadores de arma de fuego arribaron y sin mediar palabra alguna, le dispararon a su víctima, provocándole múltiples lesiones en su cuerpo. Tras la agresión, familiares trasladaron a la parte afectada, sin embargo, este perdió la vida tras recibir atención médica. Al paso de los minutos, y mientras el hombre de entre 45 y 50 años de edad recibía atención médica en el Hospital General de Zapupan, se confirmaría su deceso debido a la gravedad de sus lesiones, agentes ministeriales llevaron a cabo las diligencias pertinentes. Mientras tanto, personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Foreces, trabajó con el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se llevara a cabo la necropsia correspondiente a la ley. Para imagen, Fernando Núñez. Fueron vinculados a proceso a dos de los detenidos por portar explosivos caseros y los trasladaban a bordo de un taxi en pleno centro tapatio. Obtuvieron su vinculación a proceso los dos individuos que el pasado 10 de octubre fueron detenidos por portar explosivos de fabricación casera en una mochila. Se trata de Jorge M., de 32 años, y Rigoberto R., de 50, quienes fueron delatados por un taxista al cual le pidieron el servicio en la Avenida Federalismo y la calle López Cotilla, en Guadalajara. El conductor de alquiler a través de señas con las manos pidió ayuda a la policía motorizada que vigilaba esa zona de la ciudad. Ese día, además de la detención, se desplegó un operativo para la confirmación de los explosivos y el aseguramiento de los mismos. De acuerdo con el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, estas personas son probables responsables de la Comisión del Delito de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De haberse generado una explosión, según los especialistas, el daño pudo alcanzar un perímetro de aproximadamente 20 metros. Para Imagen, Israel Orozco. En más de la información, le presento esta imagen. Una mujer fue rescatada después de quedar atrapada con una de sus extremidades, pero en una boca de tormenta. Esto fue en las inmediaciones del mercado de abastos en el municipio de Guadalajara. Obviamente fue accidental. Elementos de bomberos de Guadalajara, obviamente, acudieron al lugar para auxiliarla, realizar todas las maniobras pertinentes de rescate. Al equipo, precisamente, tuvo que utilizar un equipo especial hidráulico para poder liberar la pierna de esta mujer, que por el momento se encuentra estable, pero con una posible fractura en la pierna. Fue trasladada en una ambulancia a la Clínica 46 del Seguro Social para recibir atención médica. Esto también había sucedido en algún momento en pleno centro de Guadalajara, incluso muy cercano a la presidencia municipal. En esta ocasión, tocó desafortunadamente la mala suerte de esta mujer. Un ladrón fue gravemente herido a balazos cuando intentaba robar una camioneta en el fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque. La víctima del asalto resulta que le disparó en defensa propia. Esta es la crónica. Intentó robar una camioneta y, a cambio, fue sorprendido a balazos. La noche de este martes, tres amantes de lo ajeno pretendían concretar el robo de un vehículo sobre las confluencias de la avenida Constitución de 1917 y Batalla de Celaya, correspondientes al fraccionamiento Revolución en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, sin imaginar que se llevarían una amarga sorpresa. Tras darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, su víctima les disparó en repetidas ocasiones, lesionando a uno de los ladrones. Trasciende que el estado de salud del amante de lo ajeno de 25 a 30 años de edad sería reportado como grave tras presentar al menos un impacto de arma de fuego a la altura de la clavícula y uno más en una de sus extremidades inferiores. Autoridades llevan a cabo las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Mientras tanto, el hombre herido de bala recibía atención médica en un puesto de socorro. Para imagen, Fernando Núñez. En más de la información, decapitado y con visibles huellas de tortura, fue localizado el cadáver de un hombre sobre la avenida Jesús Michel González, a la altura de la calle La Loma, en Tlaquepaque. Lo anterior se deriva por los reportes generados al 911 de diversos automovilistas que al circular por el lugar observaron el cuerpo de quien se desconoce su identidad y en donde podría estar su cabeza. Es el caso de este bazar muy especial de la Universidad Panamericana a favor de las mascotas. Un bazar muy perrón. En la Universidad Panamericana realizaron el primer bazar panteras al rescate a favor de perritos que rescata la Asociación Civil Lomito. El evento lo organizó la Licenciatura de Mercadotecnia y Estrategia de Datos, principalmente por el Comité de Alumnos, y esto fue con la intención de unir el ámbito empresarial y el del rescate animal. Ojalá que sea por lo menos anual, esto es lo que se está buscando, de manera de que podamos estar apoyando a Lomito constantemente y no sea una sola ocasión. En la actualidad, Lomito tiene 24 perros rescatados que esperan dar en adopción y aceptó la invitación de realizar este proyecto para crear conciencia de la situación que viven en la calle. La realidad es que vivimos en un país muy triste, tenemos una situación desbordada en cuanto al maltrato animal, en cuanto a animales callejeros en México. Estamos poco a poco tratando de cambiar leyes en nuestro estado y bueno, esperamos poco a poco ir haciendo un impacto positivo hacia esta situación. La representante de la Asociación Civil manifestó su aprobación de la marcha realizada el domingo para pedir que el maltrato animal entre al Código Penal del Estado. En el bazar, hubo distintos productos, desde artículos alusivos a perros hasta joyería. Para Imagen, Carlos Carrizales. Bueno, déjeme comentarle que se registró un nuevo sismo en el municipio de Cihuatlán y sucede a menos de 24 horas nuevamente en este municipio. Según especialistas, el movimiento telúrico fue de 5.8, se detectó mar adentro aproximadamente a 10 kilómetros de profundidad. El registrado el día de ayer se presentó de 5.2 grados, con epicentro a 225 kilómetros al suroeste del municipio. En ambos casos no se reportan afectaciones, pero hay que estar pendiente obviamente de los reportes del Sismo Lógico Nacional y también de Protección Civil Jalisco. Un incendio en una forrajería de la colonia Santa Paula, en Tonalá, fue controlado por Protección Civil. Afortunadamente, no hay lesionados. Elementos de Protección Civil de Tonalá y Tlaquepaque lograron sofocar un incendio que se desató en una forrajera ubicada sobre carretera libre a Zapotlanejo y Gabino Barrera, en la colonia Santa Paula, en Tonalá. Las llamas consumieron parte del material utilizado para la elaboración de alimento para ganado. A la escena acudieron múltiples unidades. Bomberos de Tonalá y Tlaquepaque se unieron para controlar la emergencia. Salvador Castañeda, director de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, informó que el siniestro fue reportado a las 7 de la mañana y las unidades arribaron al lugar en menos de 5 minutos. El incendio afectó un área aproximadamente de 7 por 7 metros, principalmente en la zona del Molino, donde se encontraba almacenado el rastrojo. A los 5 minutos que arriba, la primera unidad verifica y es afirmativo el mismo. Esto en el área del Molino. Se controla de manera inmediata y únicamente continúan las labores de remoción y enframiento. Hasta el corte informativo se desconoce la causa del incendio, pero las autoridades correspondientes ya se encuentran investigando. Afortunadamente no se registraron a personas lesionadas. La evaluación de los daños sigue en proceso para determinar la magnitud de las pérdidas, informó para imagen Alberto Mariscal. Un hombre fue baleado en su casa en la colonia Los Puestos de Tlaquepaque. El agresor que intentó robar disparó al hombre en la pierre. Elementos de la policía de Tonalá escoltaron al herido hasta un puesto de socorro. Un hombre de 73 años fue agredido a balazos en su vivienda en la colonia Los Puestos en San Pedro Tlaquepaque. Elementos de la comisaría de Tonalá que patrullaban la zona fueron alertados por unas personas que trasladaban al herido en un vehículo. Los oficiales inmediatamente escoltaron el traslado hasta el puesto de socorro de la Cruz Verde de Poniente en la colonia El Rosario en Tonalá. Ahí es donde solicitan el servicio y nuestros compañeros policías les comienzan a abrir el paso para agilizar el traslado y llegamos aquí a la Cruz Verde, ubicada en la colonia El Rosario. Según los familiares, el hombre fue atacado dentro de su casa por varios sujetos que presuntamente ingresaron para robar. Durante los hechos, los hombres, hasta ahora desconocidos, le dispararon en la pierna dejándolo herido. Los familiares no han podido confirmar si los ladrones lograron llevarse a algo ya que se apresuraron a trasladar a su ser querido para recibir atención médica. Los agresores se dieron a la fuga y policías investigadores ya comenzaron con las indagatorias para esclarecer los hechos e identificar y capturar a los responsables, informó para imagen Alberto Mariscal. Desafortunado, en un avanzado estado de descomposición, fue localizado el cuerpo de un joven en una vecindad de la colonia El Retiro. El cuerpo de un joven de entre 20 y 25 años fue encontrado sin vida y en descomposición dentro de una vecindad en la colonia El Retiro, en Guadalajara. El hallazgo tuvo lugar en el cruce de las calles Esmeralda y José Palomar, luego de que vecinos reportaran olores fétidos proveniente de uno de los apartamentos. La víctima fue localizada con al menos 20 días de evolución cadavérica. Fueron los persistentes olores fétidos lo que alarmó a vecinos. Vecinos habían notado un persistente olor en la vecindad desde hace alrededor de un mes, pero lo atribuyeron inicialmente a una muerte previa por causas naturales de una vecina de la tercera edad. Sin embargo, la preocupación aumentó cuando dejaron de ver al morador de uno de los apartamentos. Al llegar al sitio, la policía corroboró el reporte y en una de las viviendas descubrió el cuerpo del hombre en avanzado estado de descomposición. Al decir de los vecinos, la víctima trabajaba en un taller de joyería y previo a su muerte mencionó que había inhalado un químico tóxico en su trabajo, por lo que buscó ayuda médica, pero no fue visto nuevamente desde entonces. De las probables causas nos hacen referencia a vecinos que el masculino le refirió que había inhalado un químico en su trabajo y que había ido a recibir atención médica, más a la fecha ya no la habían visto. El cuerpo fue encontrado presentando más de 20 días de evolución cadavérica, sin que ningún familiar o conocido lo identificaran en la escena. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para que mediante la autopsia se esclarezcan las causas de la muerte. Las investigaciones quedaron a cargo de un agente del Ministerio Público, informó para imagen Alberto Mariscal. Vuelta a la página porque Guadalajara y Zapopan ya están afinando sus preparativos para hacer las sedes de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Alcaldes destacan solidez de infraestructura y seguridad. Zapopan y Guadalajara están listas para recibir la Copa Mundial de Fútbol 2026, garantizando una infraestructura sólida, seguridad y hospitalidad para los visitantes. Así lo afirmó Juan José Frangés Aade, presidente municipal de Zapopan, durante la visita de representantes de ciudades sede del torneo. El alcalde destacó que la preparación de ambas ciudades ha sido integral, abarcando tanto infraestructura como organización social, asegurando una experiencia memorable para los asistentes. Somos unas ciudades que han demostrado su capacidad para estar a la altura de los más grandes retos. La infraestructura, nuestra cultura y la forma en la que hacemos comunidad reflejan nuestro compromiso para ser municipios de primer mundo. Zapopan y Guadalajara son un referente en México. Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, enfatizó el poder del deporte para unir a las personas y construir entendimiento entre sociedades. Que el inicio de este encuentro que hoy tenemos que va a derivar en la Copa en el 2026, también sea un inicio de trabajo colaborativo entre nuestras ciudades. Durante el evento, Zapopan y Guadalajara recibieron a delegaciones de seis ciudades, sede del Mundial, Ciudad de México, Monterrey, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle. El propósito de la visita de esta delegación fue presentar las tradiciones locales, la forma en que las ciudades innovan y hacen comunidad, y sobre todo brindar un adelanto de lo que será la experiencia del fútbol en México durante 2026. Para Imagen, Charly Saucedo. Gracias, Charly. En materia de salud, algo interesante, porque fue identificado, investigadores de los Estados Unidos identificaron un gen en jaliscienses de los altos, de los altos de Jalisco, que podría acelerar el Alzheimer. La investigación de Ernesto Gómez. La mutación jalisco del gen PSEN1, que están relacionadas con la enfermedad Alzheimer, estarían apareciendo precozmente en pacientes desde los 40 años y que tienen su linaje o descendencia jalisciense. Esto según la investigación del Dr. John Rindman, profesor clínico de Neurología en el Centro de Memoria y Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, que desde hace 25 años comenzó con el estudio en Los Ángeles con un paciente de los altos de Jalisco. Lo ha detectado este gen en más de 150 personas de diferentes familias. Descubrimos que todos tienen el mismo cambio en su ADN, en un gen que causa esta forma de enfermedad Alzheimer. Actualmente Rindman colabora con otros especialistas en México y en el mundo para entender esta mutación. Los principales síntomas son preocupantes y hay que estar alerta si los manifiestas. Usualmente la enfermedad presenta problemas con memoria y lenguaje y cambios en el comportamiento de personas como ansiedad o algo. Algunas veces esta enfermedad presenta problemas con caminar, con rigidez en las piernas. El tratamiento para el Alzheimer es a través de algunos fármacos para disminuir algunos síntomas. En México son exorbitantes las previsiones para el 2050. Más de 3.5 millones de mexicanos vivirán con este tipo de demencia. Esto según cifras de la Secretaría de Salud y su plan al respecto. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Sin duda una interesante investigación que por supuesto le daremos a conocer paso a paso porque esto del gen allá en los saltos que se está desarrollando en Jalisco, pues hay mucho más que decir. Por el momento es todo en la información. Comarico, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.